Oye Pedro, ¿crees que te puedas quedar unas horitas extras? Lo que pasa es que necesito hacer todo el inventario de esas cajas que me acaban de llegar. No, carnal, no puedo. Es que ya suena salir y me están esperando. ¿Sí? Con compromiso. Bueno. Hay compromiso, carnal. Dale, gracias. Mari, ¿crees que tú me puedas ayudar a hacer inventario? No, lo que dices es que ya quiero, porque ya me tengo que ir. Gracias. José, José, José. Oye, ¿crees que tú me puedas ayudar a hacer todo ese inventario? Lo que pasa es que así necesito terminar antes de la noche. Bueno, estoy en un compromiso, tengo tu trabajo por las tardes. Y no crees que es rápido, entre los dos nos lo aventamos rápido, ¿cómo ves? Si usted me lleva de aquí para mi trabajo, sí, me parece. Va, 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 yo te llevo, yo te llevo. ¿Le damos entonces? Sí, hay que darme entonces. Va, pues si quieres cámbiate para que no vayas a asociar por tu uniforme. Sí, está bien. Va, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. Oye, entonces, pues hay que contar todo eso. Hay que decirle una libretita para que tú me vayas anotando en ese lado. Y ahorita le voy dando yo a las de este lado, ¿te parece? Ah, ok, ok. Entonces yo empiezo por estas, ¿verdad? Sí, porfa. Ok. Va, déjale yo entonces a este lado. Va. Si quieres, empiezo con las de ahí atrás. Ok. Va. ¿Equí está bien? Venga, yo voy a ir de este lado. ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? Sí, bien, bien, ya está la última, está la última y nos vamos. Perfecto. Pero nos iba a hacer el favor de llevar, ¿verdad? Sí, claro que sí, ya habíamos acordado eso. Va, va, va. ¿Listo? ¿Dónde se la dejo en la libreta? Eh, pues si quieres déjamela ahí mismo. Sí, ahorita ya lo paso yo a la computadora. Ah, ok, ok. Va, pues si quieres, este, vete a cambiar ya para irnos. No, si quieres ya nos vamos para las naves y allá me cambio para que no llegue tan tarde. ¿Seguro? Sí, estoy bien. Va, pues vámonos entonces. Va, va, va. Pues listo, vámonos antes de que se te haga más tarde. Sí, sí, vámonos, vámonos. Este, ¿crees que me puedes hacer un favor? Mande. A cuidar esta carpeta. Ajá. Estos son unos papeles bien importantes, ¿no? Ten cuidado, ¿no? Sí, está bien, yo los cuido. Va, pues vámonos entonces. Vámonos. Pues qué parote me hiciste, cabrón. No, no, no hay de qué. Pues lo bueno es que fue bien rápido, ¿no? Sí, ni tardamos. Oye, no, pues qué bueno es de que me ayudaste. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Por qué decidiste ayudarme? Ya ves, los demás chavos, pues no, no me quisieron apoyar y tú bien buena onda, sí, sí me echaste la mano. Pues más que nada también por los favoritos que usted me hace, ¿sabes? Igual sé que usted me ha dado bonos, me ha dado permisos para... Ya ves que le he pedido permisos para cuidar a mi mamá. Sí, sí, sí. Pues para esos permisos también y hay formas de pagar los favores y pues por eso me quedé. Ah, pues muchas gracias. Oye, por cierto, ahorita que mencionas lo de tu mamá, ¿cómo sigue? Pues hay dos, tres, ni crea, pero vamos echándole ganas, va mejorando, va mejorando. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, me decías que ¿para dónde vas? Es para Patria y Acueducto. ¿Patria y Acueducto? Ajá. ¿Y qué vas a hacer ahí? ¿Ahí está tu mamá? No, es un casino de eventos, trabajo de mesero. Ah, no me habías dicho. Sí. Oye, ¿y entonces tienes dos trabajos? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué dos trabajos? ¿No estás yendo a la escuela o qué? No, no estoy estudiando ahorita, estoy trabajando en las mañanas con usted y en las tardes cuando haya evento me lanzo a ser mesero también. Órale, ¿y eso por qué? ¿Por qué dos trabajos? Pues mi papá también ya está grande y no creo que puede hacer muchas cosas, entonces pues me toca darle para mi mamá, no más que nada, para los tratamientos, hospitales y todo eso. Oye, ¿son muy caros o qué? Sí. ¿Y entre tu papá y tú son los que están pues ahí sobrellevando los gastos de la casa y de todos los medicamentos de tu mamá? Ajá. Oye, no, no es bien pesado para ti, pues dos trabajos. ¿A qué hora, cómo están esos los meseros? ¿A qué hora andas terminando ahí? No, ahí termino como a las 2, 3 de la mañana. ¿Y al día siguiente si te vienes a trabajar conmigo? Ah, sí, mero. Oye, pero pues ni comes ni nada. Ay, por cierto, ¿ya comiste? No, no he comido. Ándale, pues este, digo ahorita para que no llegues tarde, digo, si te parece, te dejo. ¿A dónde me dijiste que vas? Vamos. A Patria de Acueducto. Patria de Acueducto, ok. Pues si te parece ahorita te dejo ahí y me doy una vuelta para buscarte algo de como unos tacos, un lonche o algo, ¿no? Para que traigas algo en el estómago, no puedes estar trabajando así, no inventes. No, como creyes abusar. No, 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 para nada, mira, tú me hiciste un parote. Ahorita con lo del inventario, pues es lo menos que puedo hacer por ti. Bueno, pues. ¿Sí, sí me lo aceptas? Sí. Ándale. Oye, y este, con todo esto de tu mamá que me platicas y todo eso, pues qué tan difícil es esa situación? Pues sí, es muy complicada porque como soy hijo único, entonces mis papás ya están grandes y pues hay que echarle ganas porque ya no pueden hacer, no pueden trabajar ellos. ¿Cómo le hacen entre tu papá y tú para estar llevándole al estudio, se turnan o cómo le hacen? Sí, pues de vez en cuando cuando él descansa, él ya se encarga de llevar a mi mamá a los estudios y ya cuando yo puedo, pues ya la llevo yo. Ah, no, pues a todo dar, a todo dar. Sí, ahí en el camión porque, no, está para batallar también. ¿En el camión llevas a tu mamá? Sí. Pues bien difícil, ¿no? En la situación en la que está, pues, estarse moviendo en el transporte público, me imagino que debe ser, pues, bien pesado, ¿no? Pues sí, pero, pues, ¿cómo más le hacemos a? Y no has visto la posibilidad, a lo mejor, de entre tú y tu papá comprar algún carrito o algo, algo, pues, que les facilite transportarla, ¿no? Sí quisiéramos, pero ahorita ya ves que están bien caros los carros, si están alchados de precio. Oye, ¿y sí les funcionaría de algo? Digo, si algún día pudieras comprar un carro, ¿sí les serviría? No, pues sí, más fácil, más que nada, pues, para agilizar los tiempos, ¿no? Tanto a mi papá como a los míos. Claro. Llevar a mi mamá a sus estudios y, pues, sí, sería más fácil todo. Híjole, no, pero, pues, algún día vas a ver que como eres bien trabajador y la verdad eso es algo que tengo que reconocerte, ¿no? Que eres una persona, pues, aunque estás bien chavo, pues, eres bien trabajador y la verdad es que hoy en día, pues, este, se valora un chorro, ¿no? Y más, pues, con las ganas que tú tienes de salir adelante. Vas a ver que muy pronto les va a ir bien, ¿no? Sí, 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 yo confío también que va a ser así. Oye, José, y este, también, digo, si te podía preguntar, a lo mejor vas a pensar que me ando metiendo ya en lo que no, en lo que no debo, ¿no? Eh, ¿qué onda con tu escuela? No, ya, me salí de la prepa así ya, hace ya rato. ¿Cómo crees? Para tener los dos trabajos. ¿Y no, no puedes seguir estudiando o qué? No, ya en el futuro, ya si Dios quiere le seguimos, pero de momento no puedo. ¿Por qué es que no puedes? Por los dos trabajos, para alcanzar con los gastos de la familia. No, pues, sí, está bien, bien complicado, pero, pues, ¿sí te gusta estudiar o no? Sí, sí, sí me gusta. ¿Qué quieres estudiar? ¿O qué te gustaría estudiar más adelante? Digo, primero me dices que tienes que terminar la prepa, ¿verdad? Ajá, ya después de la prepa, no sé, una ingeniería, algo así. ¿Te gusta la ingeniería? Ajá. Órale, qué chido, qué chido. ¿Y por qué? ¿Por qué ese gusto? Pues, me llama la atención, más que nada los carros también. ¿Los carros? Ah, o sea, ingeniería automotriz es lo que te gustaría. Ay, pues, está interesante eso, ¿no? Pero, pues, también me imagino que es una carrera, pues, algo cara, pesada. Pues, sí, pero ya en el futuro a ver cómo nos va. No, pues, vas a ver que con lo que tú eres de responsable y de trabajador, yo creo que muy pronto vas a encontrar incluso hasta un mejor trabajo y me vas a venir dejando, ¿no? No, ¿cómo crees? No, ahí vas a estar siempre ayudándome, ¿o qué? Sí, ahí vamos a andar. No, pues, qué buena onda, qué buena onda que puedo encontrarme con personas, este, pues, con esas ganas de salir adelante como tú y como, pues, pocas personas. Pues, ya viste tus compañeros que no quisieron ayudarme. ¿Tú qué piensas de eso? El que me hayan, pues, el que me hayan mandado a la fregada, sí. Pues, en una parte también yo pienso que está mal, pero, pues, también hay que entenderlo, ¿no? A lo mejor tienen un compromiso o algo más que hacer. ¿Y por qué crees que esa parte que tú dices que crees que está mal, ¿por qué consideras que está mal? Porque no es algo que usted haga muy seguido, ¿sabe? Como de que quédate más tiempo. Pedirles algo, ¿verdad? Sí, no, pues, no, digo, esto fue, me salió meramente de imprevisto, no esperaba esa mercancía y, este, pues, tener que hacer, pues, ya ves que estamos a fin de mes de haber hecho ese inventario, pues, era necesario, ¿no? Pero, pues, qué bueno que tuve una buena onda, si te quedaste a ayudarme. Ahorita ya mero, ya mero llegamos. Sí voy bien, ¿verdad? Sí, sí vas bien, ya casi llegamos. Oye, ¿y a qué hora, cuántas horas duras ahí trabajando? Pues, ya depende de los turnos, luego hay veces que se alargan, ya ve que los de las fiestas se prenden y luego, luego con las horas extra. Sí, sí, sí. Pues, se alarga con eso. Oye, ¿qué tan pesado, pues, por los horarios, qué tan pesado se te hace? No, pues, está pesado. Ahorita en el que voy a ir, nos dijeron que es de seis horas. ¿De seis horas? Ajá, seis horas. Híjole, pues, ya vas a salir bien tarde. ¿De ahí cómo te vas cuando sales de tu trabajo? De ahí caminando. ¿Caminando? Pero, ¿por qué no agarras a lo mejor, no sé, un Uber, un taxi? ¿Por qué no vives tan cerca? No, pero es que ahorita cualquier ingreso extra que se pueda tener o evitar hacer un gasto, hay que hacerlo. Pues, va a cenar por mi mamá, ¿no? También. ¿En lo de tu mamá, en sus medicamentos y todo eso? Oye, ¿y cuántos años tiene ya tu papá? Mi papá ya tiene 62. ¿62 años? Ajá. No, pues, ya está, ya está grande, ¿no? Ya, la fuerza ya no es la misma, ¿verdad? Para, pues, para seguir trabajando. Me imagino que, que sí es algo que, que lo limita, ¿no? En, en su trabajo. Sí, pues, ya a esa edad, ya difícilmente. Y, pues, como es cerca de la casa, ahí le queda bien para irle echando las vueltas a mi mamá. Ah, o sea, aparte está, está en ese trabajo para poder estar cuidando de tu mamá, para poder estar cerca de ella. Ajá. Híjole, pues, qué padre, ¿no? Sí. ¿Y ya cuántos años tienes ya tus papás juntos? Ay, no, pues, ahí sí. Que serán unos 30, más o menos. Ah, pues, ya toda una vida, ¿no? Sí, ya. Oye, José, fíjate que, te quería comentar algo. Pues, me da un chorro de pena, ¿verdad? No te vayas a, a sacar de onda. Ajá. Pero fíjate que, que, esto del inventario, pues, sí lo necesitaba hacer, pero no era urgente, como les decía. Simplemente quería ver el tipo de trabajadores con el que, con el que estamos juntos, ¿no? Al día a día. Quería ver con quién sí contaba, con quién no. Y, y, pues, ya me di cuenta, ¿no? Con quién, con quién sí cuento, pese a que, pues, yo creo que no, nunca me he portado mal con ustedes, ¿no? Que siempre, si les puedo apoyar en algo, ahí estamos siempre. Pero, pues, a mí hizo mala onda, ¿no? Que no, que no me quisieran echar la mano. Y tú, pese a todas las dificultades que tienes, pues, bien buena onda me ayudaste, ¿no? Entonces, lo que te quería decir, pues, que, básicamente lo que hice fue un, un experimento. Un experimento para saber con quién podía contar. Y esa persona, pues, fuiste tú. Mira, ya, ya vamos llegando. Me voy a estacionar. ¿Por aquí está bien? Sí, ahí mero. Ándale. Y, pues, la única persona con la que, con la que puedo contar, pues, fuiste tú. Entonces, lo que no sabían es que iban a ser premiados. La persona que me ayudara iba a ser, iba a ser premiada. Y, pues, tú fuiste el único que, que me quiso ayudar, ¿no? Pues, tu premio, déjame te digo que, desde que te subiste aquí al coche, lo has tenido en tus manos. Pues, quiero que, que veas los, los, los papeles que están allá adentro. Son, son de este coche. Pues, muchos habían dicho que, ¿por qué lo había comprado y todo eso? Pues, era para, para hacer este experimento, ¿no? Y creo que no pudo quedar, no puede quedar en mejores manos que, que en las tuyas. Y, y, pues, me gustaría que, que te quedaras con este coche. Es parte del, del premio que, que te comenté. Y, mira, pues, te entrego las, las llaves. No, no, no es una broma, ¿verdad? No, 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 para nada. No, tú, 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 así como tú me ayudaste, eh, como buena persona, esto no es una broma. Quiero que, que te quedes tú, con este coche para que puedas mover más fácil a tu mamá. Y, digo, si, si, si incluso te fuera necesario, pues, venderlo para, para poder pagar todos esos gastos que me comentas, que son, son difíciles, eh, pues, adelante, tú, tú, tú tomarás la mejor decisión. ¿Estás bien, digo, no? ¿Estás bien, estás bien? Ay, no, es que no, no me la creo, la verdad, pero, no, la verdad, sí me ayuda mucho, patrón, muchas, muchas gracias, la verdad. No, gracias a ti por ser esa, ese, ese muchacho tan, tan responsable. Y, pues, mira, aunque te quedaste sin comer por ayudarme, eh, ahorita yo te, te voy a invitar el, unos tacos, pero, pues, pues, adelante. Esta camioneta ya es tuya, si quieres, pues, te cambio de lugar. No, y todavía los tacos, patrón, ¿cómo crees? No, pues, mira, este, pues, tú ven para que, para que la manejes, y ya, ya de aquí yo ahorita pido un Uber para regresarme, y, pues, muchas felicidades por tu nuevo coche. No, pues, muchas gracias, patrón, muchas gracias. No, hombre, por nada, pues, mira, si quieres, pásate de este lado, y ahorita la estacionas en un lugar seguro para que, pues, le des a tu trabajo. No, pues, la verdad, está bien chido, pero, no, no sé cómo pagar, la verdad. Ajá. No, 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 pues, ya hiciste tú lo que tenías que hacer, el ser esa buena persona, esos valores que te inculcaron tus padres, pues, todo, todo tiene sus frutos, ¿no? Tanto trabajo que tú, que tú haces, y, pues, me demostraste ser una buena persona, ¿no? Entonces, pues, súbete, súbete, a ver. ¿Qué tal? ¿Qué tal se te hace? No, pues, que no me la creo todavía, la verdad. Oye, nada más te voy a pedir una cosa, José. Te voy a pedir que me prometas que vas a estudiar lo que tú quieres y vas a cumplir tus sueños, y vas a seguir siendo esa persona tan responsable que me demostraste que eres. Yo te lo prometo, porque no te lo prometo. ¿De veras? Bueno. No, pues, muchas gracias, José. Pues, bueno, ya no te quito tu tiempo para que alcances a buscar un lugar, un estacionamiento donde lo dejes seguro y, pues, puedas ir a tu trabajo. Sí, está bien. ¿Va? Bueno, pues, gracias a ti, que estés muy bien.